Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo particularmente quería contarles acerca de una serie de máquinas que se pueden encontrar aquí en Uruguay. Bien, un precio bastante reducido y que darían un buen rendimiento. Bien, pero antes de empezar quiero particularmente contarles una cosita y es... vamos a ver, vamos a venir para este otro lado. Ok, normalmente nosotros solemos... estas son las máquinas, estos más o menos un poquito por dentro, vamos a enseñar las máquinas que vamos a ver. Normalmente nosotros solemos hablar, como general se suele hablar de dos gamas de computadoras, cuando en realidad de hecho son más. Bien, normalmente se suele hablar de computadoras de escritorio, sobremesa digamos acaso y servidores. Bien, estas máquinas que yo les hablaba particularmente que son de la Dell T5500 y la Dell T3500, son máquinas Workstation, básicamente. Workstation digamos de esta forma. Las computadoras básicamente las podemos dividir en tres bloques, computadoras Home, o sea para trabajar, para hogar, computadoras Workstations, que son computadoras, son espacios de trabajo básicamente, son computadoras de mayor rendimiento que una computadora normal y servidores. Bien, la principal diferencia entre un Workstation y un servidor, suele ser la expansión. Bien, la expansión y muchas veces también los procesadores que se pueden utilizar. Bien, en un... y el hecho de que particularmente muchas veces en un servidor ni siquiera tenés una salida de vídeo. Bien, ok. Estos que están viendo particularmente son dos máquinas que salieron en el año... dos máquinas que salieron en el año 2009. Bien, pertenecen a la gama Workstation de Dell. Bien, son máquinas que tienen impresores Xeon, bien, de primera generación. Xeon de la serie 5600. Bien, esto es Socket 1356. Bien, 1366, perdón. Y vamos a ver en este caso particularmente estas son... particularmente en ese año salió la serie T 3500, la serie T 5500 y la serie T 7500. Yo particularmente yo lo encontré aquí en hipertextual, donde nos cuentan cuándo salió, ¿no? Como ven, esas son las gamas. Nos fijamos aquí los precios. Nos decía que, por ejemplo, que la T 3500 cuando salió valía 1000 dólares, la 5500 en torno a 2600 y la 1000... bueno, 7500... bueno, aquí no dice, pero... sería en torno a 2000 dólares. Bien. Estamos hablando de computadoras para uso intensivo en sí mismo, ¿bien? Ok. Aquí nos fijamos la más económica, ¿no? que sería esta la T 3500. Tiene procesadores Xeon de hasta 6 núcleos. Siempre hablamos de que cuando son 6 núcleos, son 12 hilos de 6 núcleos. Aquí, particularmente, lo que vamos a encontrar siempre, las que encontramos son de 4 núcleos y 8 hilos. Y con una caché de 12 megabytes, ¿bien? Nos hizo sistema operativo, como ven, nos fijamos, dice Windows 7 original, Windows 7 profesional, Windows 7 Windows... bueno, como ven, estos son todos... estos... a no ser el último, que es Red Hat, que sí es para... para servidores. Después, los restos, como ven, los sistemas que traía eran sistemas operativos de PC, de escritorio. Bien. O sea, esto no es una... esto no es un servidor, básicamente. Bien. El chipset es un Intel X58. Bien. ¿Qué es lo que tiene de bueno este chipset? Que, a diferencia de un chipset, de... en este caso, de escritorio, tenía muchas más líneas PCI Express. Bien. Y tenía mucha más capacidad para memorias. Bien. Para esto lo vamos a ver. Si nos fijamos aquí, esto nos dice que tiene... soporta hasta 24 GB de memoria RAM. Y con 6 ranuras DIM. 6 DIMS. Bien. 6x4, 24. Bien. Eh... Particularmente, en esa época, una computadora de escritorio no tenía 6. O sea, difícilmente vas a encontrar una computadora, una PC de escritorio con 6 memorias. 6 DIMS. Lo más normal es que te encuentres entre 2 y 4. 6 DIMS en una PC de hogareña es muy... es prácticamente imposible, de hecho. Bien. Las MADR Zetas, por ejemplo, las MADR Top de Gama no traen... traen 4, por ejemplo. ¿No? Eh... y aquí nos dice que soporta dos gráficas PCI Express. Es decir, de segunda desgración de 350 Watt. Bien. De entre... configuraciones de 2 a 8 monitores. Bien. Y aquí nos dice que soporta... 4 unidades SATA, eh... almacenamiento máximo 8 TB. Bien. Eh... y bueno, aquí nos dice que soporta... Disco SATA y Disco SAS. Bien. Aunque en este caso, particularmente, Disco SAS, precisamos una... una tarjeta controladora... una controladora SAS. Bien. Entonces, los Disco SAS, sí, son Discos de... del servidor, pero particularmente, esta... esa máquina, soportaba Disco SATA también. Soporta Disco SATA. Bien. Bien. Trae... en este caso, trae... Eh... bueno, ya vamos a ver qué más tiene interesante acá. Acá tenemos cosas interesantes, por ejemplo, no mucha más interesante, más allá de... de... bueno, el hecho de que me dice que soporta... eh... Supongo que este límite de 150 Watt es porque en la época... lo normal... para este tipo de configuraciones eran 150 Watt. No creo que... a ver... supongo yo que es... también la eliminación de la... de la... en este caso, del... del... de la fuente que traiga... pero básicamente, este... esta... acá no me lo dice... o... debe estar en algún lugar... pero en este caso, estas máquinas traían... llevan... aquí está... una fuente de 525 Watt... 85 Watt... 85 Watt... Bien. Con corrección de factor, vamos a ver... eh... 85 Watt... Bien. O sea, son... básicamente son... eh... fuentes de alta eficiencia... de 525 Watt... Bien. Por lo cual... seguramente a esta... a esta máquina... así... como viene por defecto... ya le podríamos poner... alguna gráfica... más o menos buena... de hecho... actual... más o menos buena... que esté dentro del límite... de 250 Watt... más o menos... pero... qué sé yo... una de 50 Watt... una de 60 Watt... incluso... que no consuma tanto... bien... se podría poner... por ejemplo... bien... esta es la más... sencillita... bien... 24 GB de memoria... personas de 8 hilos... y 4 núcleos... bien... es decir... eh... acá lo más normal... que seguramente... ahora vamos a encontrar... es esos 4 hilos... y... 4 núcleos... y 8 hilos... bien... eh... aquí esta máquina... particularmente... se puede encontrar... por entorno... de los 200 dólares... los 250 dólares... bien... y aquí vamos con... la... sí... con la reina de la corona... bien... con la... con... con... el mismo procesador... bien... como ve... también sigue siendo el mismo... el proceso... el sistema operativo... sigue siendo un procesador... un sistema operativo... de escritorio... no son... no son sistemas operativos... eh... o sea... son... sistemas operativos... o business... que son para... es para negocio... pero no son... para empresario... empresarial... pero no son... eh... para... eh... para... un servidor... bien... si no tendría que aparecer aquí... Windows Server... alguna cosa de estilo... no... la máquina está orientada... a un público... eh... para... una sesión de trabajo... y no para un servidor... bien... un chipset... intel 5520... o sea... es de mejor... es un... chipset... más grande... que el anterior... bien... en este caso... por ejemplo... nos dice que soporta... dos procesadores... bien... los dos procesadores... en este caso... tendríamos... precisaríamos... un... un slot... diferente... no... pero nos dice que... por ejemplo... soporta... hasta nueve... hasta nueve... memorias... que nos daría... en total... unos 72 gigas... de capacidad... de memoria... como ven aquí... dice que... en realidad... sin... teniendo... un solo procesador... eh... con... un solo procesador... eh... hasta... tres dual channels... básicamente... seis ranuras... dos por canal... hasta tres dual channels... bien... y... si nos fijamos aquí... nos dice que nos soporta... también lo mismo... eh... dos gráficas... de 150 Watt... bien... eh... disco duro... más o menos... sería lo mismo... en este caso... creo que serían los mismos... dos... eh... eso habría que ver... realmente... pero creo que es lo mismo... creo que son... seis... también... este también soporta... seis... discos duros... bien... como vemos... tiene dos controladores de red... lo cual está bien... lo mismo que está bueno... tiene dos controladores de red... y acá... esto es lo que... a mí más me interesó... que es... audio de definición integrado... que en este caso... nos dice que es un... un... por lo que estuve viendo... particularmente... esto es una... es un audio de 24 bits... o sea... es un audio de... acá nos dice como alta definición... pero este particularmente... es una... es un codec de audio... es un... chip de audio de 24 bits... ¿bien? o sea... realmente es de alta definición... lo dice exactamente... ¿bien? y otra cosa más... realmente hay que mostrarles... realmente... esto es... esta vez tiene un poquito más expansión... eh... en este caso creo que tiene... esta... no llego a ver bien... de dónde están... pero... tiene... esta tiene... soporte para dos gráficas... tiene soporte para dos gráficas... pero eso no quiere decir que... solamente dos PC Express... de hecho tiene... si no me equivoco... tiene cuatro PC Express esta... o... tres más uno... o algo así... esto sería acá... si nos fijamos aquí... aquí... eso tiene dos gráficas... bien... pero aquí hay un tercer... acá hay otro... 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 PC Express más... bien... esto sería la máquina... básicamente... lo que es el gabinete... el gabinete... este es una hermosura... digamos lo que es... estos gabinetes... son hermosuras... son... gabinetes de muy buena calidad... y como ven... esta es la fuente... pero la fuente... digamos acaso... es una fuente normal... en el caso de la... 7... no le dije... pero en el caso de la... 550... trae... una fuente... de 800 watts... bien... 875 watts... o algo así... ¿dónde está? no me lo dice... pero trae... una fuente... de hecho... más grande... que la anterior... fuente de alimentación... de 875 watts... y en este caso... con... un 85% de eficiencia... bien... eh... digamos... de esta forma... 85% de eficiencia... sería algo así... como... eh... es un equivalente... a la 80 plus... bronce... vamos a ver... más o menos... más o menos... creo que... de hecho... es un poquito mejor... todavía... que la 80 plus... bronce... pero... 85% de eficiencia... es algo muy bueno... es algo muy muy bueno... bien... y... ya está... poca cosa más... que decir realmente... es... estas son máquinas... bastante interesantes... digo... ocho hilos... cuatro núcleos... está muy bien... eh... para... gaming... seguramente... para gaming... es un poco complicado... porque tiene muchos hilos... y... no van a... frecuencias muy altas... bien... eso es una... si le damos a caso... es una desventaja... bien... sería una desventaja... en este caso... pero... si encontramos... juegos bien optimizados... eh... para tantos hilos... va a andar muy bien... y... como mucho... el detalle que tiene... este tipo de máquinas... es que se le puede... se le puede hacer algún... se le puede hacer algún... algún overclock... al CPU... a través... de CLK... bien... para subir un poco la frecuencia... bien... las frecuencias... y... esos cuatro hilos... o sea... deshabricando el... mi hija del partrid... por ejemplo... o sea... dejando solamente... cuatro hilos... cuatro núcleos... podemos subir... y... a través de BSLK... de forma forzada... podemos hacer... un... un overclock... subir un poco más... las frecuencias... y así... compensar un poco... el hecho de... de... de la generación anterior... ¿no? que son... procesadores de generaciones anteriores... ¿no? entonces... para gaming... podemos hacer eso... para gaming... podemos compensar... podemos hacer un overclock... forzado... bien... y... obtener un rendimiento... bastante bueno... y eso sería una buena opción... para... hacer un... ensamble... de buenas prestaciones... y a bajo... bajo costo... ¿no? no les dije particularmente... cuánto vale la... cuánto vale esta... que es la T5500... la T5500... acá se puede encontrar... por el entorno de los... esto lo estaba mirando... ven aquí... yo particularmente... esta está usada... 5.000 pesos... pueden encontrar una usada... pero particularmente... se puede ver... encontramos... a ver... donde era que estaba... podemos encontrar... alguna... como por ejemplo... aquí esto... 532 dólares... bien... por ejemplo... no sería tan viable... ya... particularmente... porque es... con este precio... ya podríamos armar... una PC... buena ya... pero... podemos encontrar... esta particularmente... la... T3500... es... bastante viable... es un precio bastante viable... razonable... para armar un PC... después... en este caso... estaría esta... disponible... ¿no? una T5500... o sea... 5.000 pesos... que está... regaladísima... realmente... nos vemos en la próxima... hasta luego... hasta luego... stable... Marketplace... y la ... la연na...